Muy buenas a todos. En este breve vídeo vamos a ver cómo realizar automasaje neuromuscular en esta ocasión sobre los isquios urales. En esta ocasión debemos colocar el foam roller. Es el primer implemento que vamos a mostraros en la parte posterior del muslo. Y aquí podemos regular la intensidad. Por ejemplo, con lo que acaba de hacer mi compañero. Al principio estaba ejerciendo presión sobre una pierna y para aumentar la intensidad ahora coloca la pierna contraria encima de la que está realizando el automasaje para sentir una mayor sensación de disconfort. Recordemos en este punto no llegar al hueco popliteo, al hueco que está por detrás de la rodilla, ya que el tejido que encontramos en esa zona no es un tejido en el que hay mucha irrigación sanguínea y no va a tener un efecto beneficioso para aplicar presión en esa parte del tren inferior. Imaginémonos que ya nos hemos adaptado o ya soportamos mejor la presión ejercida por un foam roller. Podemos hacer uso en este caso de un balón medicinal que va a aumentar a un mayor grado la intensidad del ejercicio. Como hemos comentado, al tener una menor superficie de aplicación va a poder penetrar en mayor medida sobre el vientre muscular y de esa forma obtener mayores beneficios. También se puede regular la intensidad subiendo una pierna por encima de la que se está aplicando el balón. Ahora vamos a verlo en este caso aplicando un stick. Como podéis ver, mi compañero se masajea por todas las zonas de la parte posterior del muslo, parte más externa, interna, por la parte central del vientre muscular. Y como habéis podido observar, no llega a la parte final o a la parte posterior donde se encuentra la rodilla, el hueco popliteo, por lo que hemos dicho anteriormente. Recordemos que siempre la sensación debe ser de disconfort. Y por último, como ejercicio más intenso, dentro de este grupo podemos encontrar automasaje en los isquios urales con una pelota pequeña, dura, ya que su superficie de aplicación es pequeña, pues la intensidad es más elevada. En caso de que no soportemos el dolor generado por esta herramienta, podemos hacer uso de pelotas pequeñas, pero de una menor dureza para sentir esa sensación de disconfort que buscamos, no de dolor excesivo. Gracias por ver el video. Gracias.